Ya está, está vigente. O sea, ya empobreció en un mes a la población de manera brutal. Y si esto sigue en este ritmo, 3, 4 meses, sin compensar los ingresos de jubilados, asalariados, trabajadores y trabajadoras de la economía popular, monotributistas, con los mecanismos que hay para compensarlos, que son los aumentos, las indexaciones, etc. Bueno, vamos a tener una tasa de pobreza de 10 puntos más, es decir, de 4 millones y medio más de pobres. Y esto, combinado con que han cortado la ayuda alimentaria de manera brutal. Eso continúa, no se ha... Cortaron la ayuda alimentaria de manera brutal. Entregaron, hicieron la liquidación de lo último que tenían a algunas parroquias. Se acabó, no hay ninguna confirmación de que va a haber ayuda alimentaria. Y yo te puedo asegurar que están desabastecidos la mitad de los comedores. En febrero o marzo se termina de desabastecer los otros comedores.